Este golpe es muy amable, es para gozar un puyero, este orojo central, el alma de los trulleros. Les canta Rafael Pino, un cantista muy lozano, y como no lleva arpista, Víctor Morles en el piano. Soy la redonda del mundo, sin mí no puede haber Dios, que soy la redonda del mundo, sin mí no puede haber Dios. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue? ¿Fue la gallina o el huevo? ¿Cómo adivinar no puedo? ¿Por qué no me dice usted? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue? ¿Fue la gallina o el huevo? ¿Cómo adivinar no puedo? ¿Por qué no me dice usted? La mujer cuando es muy floja, se le conoce en la mano. Que la mujer cuando es muy floja, se le conoce en la mano. ¿Por qué carga más anillos que el rabo de un cachicamo? ¿Por qué carga más anillos, Simón Hernández, que el rabo de un cachicamo? ¿Cuánto pelo tiene un burro? ¿Cuánto pelo tiene un burro? Acabado de nacer, ay, si usted lo cuenta y me dice, se lo puedo responder. ¿Cuánto pelo tiene un burro? ¿Cuánto pelo tiene un burro? Acabado de nacer, ay, si usted lo cuenta y me dice, se lo puedo responder. Que el perro no juega ni ley, el perro no juega ni ley Porque el rabo lo delata Y al hombre que es mal portado Tarde o temprano lo cuelgan por una pata Que morroco y no sube palo, hay morroco y no sube palo Ni chivo canta pulía, canta pulía Y yo no tiene policía porque no hay un santo malo Porque no hay un santo malo Y un clavo saca otro clavo y alguien hace barrigón No le sube el pantalón, que no le sube el pantalón Que portan mal andro apetito Ni que lo bajen chiquitos pa' que le quede el calzón Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 que lo que viene es joropo Sin apuro poco a poco voy cantando por la plaza Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 que lo que viene es joropo Se monto al árbol, es loco y en la batea es la gata Y al mal paso darle prisa, y al mal paso darle prisa Y al mal tiempo buena cara Y al mal tiempo buena cara No existe vaina más rara que un perro en palco y camisa Y escúchame Víctor Morley, no se te vaya a olvidar Que llevo a la cruz al agua cuando la voy a tomar Como yo no creo en cuento, tírenle el pie a mi maná Pa' resolver requisitos con mañana pa' improvisar No creo en cuento, tírenle el pie a mi maná Pa' que no hablen gámelote, brosa, bajo pistola Queridos amigos, nos despedimos Radio Natural 2013 Veme con lo mejor de la música Venezolana Estuvimos con ustedes Simón Hernández, Rafael Pino Quien les habla, Víctor Morley Y el gran Mario Díaz Continuamos con Grandes de la Música